Voy a hacer alusiones a lo que dice el demonio, escuchen esto que dice el demonio de María Polísima, escuchen. Tengo aquí cantidad de cosas que he escrito, de lo que Dios me ha mostrado, pero escuchen esto, escuchen. Odio terriblemente a esos tontos que se confiesan tan seguido, que me acaban mi reino y después van a recibir a ese crucificado con tanta devoción. Los odio cuando se arrodillan a vendir culto a ese Cristo como Dios. Los odio cuando se postran a recibirlo y adorarlo haciéndole a reverencias y venias como a Dios. Los odio, no puedo nada contra esos malditos gusanos postrados ante su Dios. Los odio porque me acaban y le hacen daño a mi ejército. Los odio cuando cierran sus ojotes y piensan en ese Dios y abren su boca para recibirlo. No puedo mirarlo, son invencibles de a rodillas y postrados sin tocarlo con sus cochinas manos. No puedo nada contra esos malditos adoradores. Ah, pero gracias a los sacerdotes. Esto es lo que a mí más me duele. Esto no lo digo yo. Esto es un tomado de exorcismos cuando los demonios empiezan a hablar en las liberaciones. Yo escucho todas las voces y muchas cosas de las que están diciendo y están gritando en lenguas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Dios me permite que yo traduzca eso para poder decírselo al pueblo como le estoy haciendo a ustedes. Son demonios que hablan a través de lenguas o hablan a través de su voz común y corriente. Se hace la voz de uno, se utiliza la voz de esa persona. ¿Me comprenden? Escuchen esto. A mí me duele mucho esto. Yo no juzgo a nadie ni critico a nadie, pero digo la verdad porque me duele. Escuchen esto. Pero gracias a los sacerdotes y sus leyes, eso está acabando. Se está acabando. Hoy día casi nadie se arrodilla a recibir a ese crucificado de rodillas. Y si lo hacen, los curas los regañan y los mandan parar. Qué risa me dan. Qué gozo para mí cómo me ayudan los curas. Y fueron mandados a expulsarme, pero son mis amigos. Poco creen en ese Dios y por eso regañan a los que lo quieren recibir de rodillas. Qué gozo para mí. Qué alegría me da cuando lo regañan. Y como perros regañados se tienen que parar a recibirlo de pie. Mis curitas son mis buenos amigos porque les doy placeres y no los dejo creer en ese Dios en la misa. Y así se alejan de él y viven eso de cualquier manera. Y lo dan como un pedazo de pan o peor porque lo cogen como cualquier cosa sin amor y sin fe. Basta ver las consagraciones de hoy en día en las iglesias, todas las caberas. Los curas tontos cogen a ese como cualquier pedazo de tiesto y lo manipulan a las caberas. Y muchos ni se arrodillan y dicen esas palabras como una diarrea, todo de apán. Y lo elevan sin amor y como si eso no fuera nada, cuánto gozo viéndolos consagrar sin fe ni amor. Y yo lo hago todo para que esos curas no crean con razón. Después esos tontos fieles no comulgan con amor. Sino de cualquier manera. Las misas de hoy en día son tan mal hechas que nadie siente a ese Dios. Mi infiltero más sagrado que tiene es a podrir la iglesia. Y así he metido la abominación de la desolación en el templo sagrado de Dios. Y nadie dice nada y los curas no dicen nada. Solo piensan en la plata de la misa. Pero no en celebrarla bien y les interesa ser santos, ni místicos, ni consagrados. Solo les interesa el mundo y la carne. Y yo se los doy y los acomodo para que no celebren bien. Pobres curas, a muchos ya les tengo preparado el lugar privilegiado a mi lado en el infierno. Porque cuando se mueran y yo reclame su alma, así como en el podrido cielo tenían un lugar al lado del crucificado, pues yo les tengo en mi infierno un lugar a mi lado por siempre para torturarlos eternamente por sus maldades inmundas. Podridos curas míos, ellos no saben que lo primero que les evaluará su creador es sobre cómo celebraban la santa misa. La mayoría pierden el examen y se tienen que ir conmigo a mi infernal fuego para azotarlos toda la eternidad. Curas míos que celebran la misa de cualquier manera ya tienen marcada a fuego su propia condenación. Pobrecitas bestias vestidas con hábitos sagrados. Cómo me deleito con ellos en mi infierno y todo porque celebraban esa misa a las caberas, consagraban a ese Cristo sin amor y lo daban sin fe y de cualquier manera. Podridos van a venir al infierno a reunirse con todo el ejército. Se me perdió aquí. ¡Ave María Purísima! Cierre a los que nos llaman a la misa. Ave María Purísima. Cierre a los que nos llaman a la misa. Ave María Purísima. Cierre a los que nos llaman a la misa. Curas míos que celebran la misa de cualquier manera ya tienen marcada a fuego su propia condenación. con pobrecitas bestias vestidas con hábitos sagrados. Cómo me deleito con ellos en mi infierno y todo porque celebran esa misa a las carreras. Consagraban a ese Cristo sin amor y lo daban sin fe y de cualquier manera. Podridos van a ir al infierno a reunirse con todo el ejército de curas condenados que están a mi lado, encabezados por el obispo Judas Iscariote, mi mal fiel colaborador para destruir a los curas en esta época. Un cura que celebre mal la misa y la haga mal y a las carreras la consagración ya tiene la mitad del infierno ganado. Es de lo poco que no perdona el Creador que haya tratado mal a su hijo en la Eucaristía. Y yo los llevo a que lo escupan y azoten más cuando lo consagran sin amor. Pobres curas y pobres tontos fieles porque son míos cuando reciben a esos crucificados de pie con orgullo y arrogancia como si se igualaran a él. Pobres tontos soberbios, les preparo su lugarcito en el infierno porque si algo le duele a ese Creador es que reciban a ese crucificado en la comunión de pie o en la mano, como retándolo. Mi reino cada vez se llena más y más de esos sacrílegos profanadores malditos que reciben a ese Jesús de cualquier manera. Prepárense porque ancha la entrada y espacioso el camino que lleva al infierno y son muchos los que entran por ella. Y esos tontos entrarán por haber profanado a ese Jesús. Pobres curas y fieles sacrílegos. Aquí está su lugarcito, prepárense. Son míos y nadie me los quitará porque os hará un blasfemar con su falsedad a su mismo Dios haciendo lo que ni los ángeles hacen tocarlo y estar muy de pie ante él. Celebran mejor mis sacerdotes satánicos, mis misas negras que esos tontos, porque yo sí soy exigente en mi culto, si no lo hacen los mato. En cambio esos bastardos, puras y fieles tontos profanan a su Dios como cualquier pedazo de mierda. Ave María Purísima. 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 ¿Sí escucharon bien? Puede ser que a alguno le estandarice eso. Lo que pasa es que el demonio de María Purísima no sabe hablar de otra cosa sino porquerías. Nunca van a escuchar ustedes de un demonio una palabra amorosa. Jamás. Solo saben odiar. ¿Me comprenden? Queridos hijos, es que la fe no es para uno pisotear a Dios como hacemos muchos nosotros. Muchos de nosotros. Eso no se lo digo para usted, me lo digo a mí mismo como sacerdote. Porque todos los días cuando voy a consagrar al Señor en la Santa Misa me duele el alma y me tiembla el cuerpo. Y me dan ganas de llorar, de tocar al Señor de los señores con unas manos llenas de pecado porque nadie es puro ante la presencia de Dios para tocarlo. Y me duele el alma y siento el frío y la tristeza de Jesucristo ver cómo lo manipulamos y cómo hacemos de él lo que nosotros querramos. ¿Escucharon bien esto? El que tenga oídos para oír que oiga. Bueno, el que no quiera creer, pues no crea. Es que se va a hacer.